Hoy enrede a tu balcón un lazo verde esperanza Con la esperanza de verlo prendido en tu pelo mañana en la plaza Con la esperanza de verlo prendido en tu pelo mañana en la plaza Y también junto a él amarre una flor que es mi corazón Y también junto a él amarre una flor que es mi corazón La cinta tendrá que llevarla prendida en tu pelo mañana en la plaza La cinta tendrá que llevarla prendida en tu pelo mañana en la plaza La cinta verde la rosa roca, esas dos cosas te harán quererme La cinta, el pelo, la rosa al pecho, tú has de ponerte La cinta verde la rosa roca, esas dos cosas te harán quererme La cinta, el pelo, la rosa al pecho, tú has de ponerte Mi amor Y también junto a él amarre una flor que es mi corazón Y también junto a él amarre una flor que es mi corazón La cinta tendrá que llevarla prendida en tu pelo mañana en la plaza La cinta tendrá que llevarla prendida en tu pelo mañana en la plaza La cinta verde la rosa roca, esas dos cosas te harán quererme La cinta, el pelo, la rosa al pecho, tú has de ponerte La cinta verde la rosa roca, esas dos cosas te harán quererme La cinta, el pelo, la rosa al pecho, tú has de ponerte Mi amor Con la cinta verde te esperaré Y si tú no me quieres me voy pa' mi casa Te espero a las siete mañana en la plaza Te espero a las siete mañana en la plaza Te espero a las siete mañana en la plaza Quieren, 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 quieren Te espero a las siete mañana en la plaza Te esperaré, te espero en la plaza Te espero a la fiesta y mañana en la plaza Te espero la roce, te espero mañana Te espero a la fiesta y mañana en la plaza Mira, no, 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 yo te espero en la plaza Te espero a la fiesta y mañana en la plaza Y si no me quieres hoy te quiero mulata Te espero a la fiesta y mañana en la plaza Música Música Mañana en la plata Mañana en la plata Mañana en la plata Mañana en la plata Mejoraré Mañana en la plata La tinta Y la ropa blanca Mañana en la plaza Mañana en la plaza Mañana en la plaza